Las tenientes alcaldes delegadas de Educación, Mónica Córdoba y de Obras y Servicios, Belén Jiménez, han visitado este martes el CEIP Cartella en San Roque Ciudad para inspeccionar los trabajos que se realizan en dicho centro. Explicó Mónica Córdoba que dentro de las mejoras que se están realizando en los distintos colegios, aprovechando las vacaciones de verano, se está pintando donde hacía falta. Bueno, con ayuda de la Delegación de Obras y Servicios, pues seguimos pintando esos centros educativos que hacía falta. En este caso también se ha hecho la revisión, incluso se han cambiado aquellos extintores que han hecho ya los 20 años y la ley nos obliga a cambiarlo, también se está realizando. Y también decir que estamos haciendo una limpieza a fondo con el grupo de trabajo que tenemos contratado desde el ayuntamiento con la empresa Valoriza. Y en este caso, pues decir que lo estamos dejando todo, esperemos que a gusto de todo el centro educativo, no solo de alumnas y alumnas, sino también de profesores y profesoras, de cara al comienzo. Decir que el 1 de septiembre comienzan los pequeños y pequeñas, la guardería, pero el día 11 comenzarán los alumnos de primaria infantil. Belén Jiménez, mientras indicó que Obras y Servicios apoya a Educación de cara al inminente inicio del curso escolar, en concreto en lo referente a la pintura. Estamos haciendo desde mi delegación, desde la Delegación de Obras y Servicios, trabajos de pintura en todos los centros educativos. Hoy estamos visitando el Cartella, pero se ha actuado en todos y cada uno de los centros del municipio, en los de primaria, evidentemente, que es realmente donde tenemos la competencia. Y también estamos haciendo la revisión de todos los extintores de todos los centros educativos. Hay algunos que hemos tenido que cambiarlo porque ya habían cumplido los 20 años que estipula la ley, que hay que cambiar. Se han añadido también los extintores de CO2 que van expuestos, van situados justo al lado de los cuadros eléctricos, porque son más específicos para esa vía, para ese punto. Y también se han puesto los estándares, los genéricos. Aún así, aunque no se cambien porque no hayan cumplido los 20 años, hacemos todos los años de obligado cumplimiento las revisiones de todos y cada uno de ellos. Y bueno, al final, en definitiva, no solamente llevamos el mantenimiento, sino también la seguridad para que los niños y niñas de nuestro municipio vengan a los centros educativos con la seguridad que corresponde. Hay que recordar que este viernes comienza el curso en las guarderías y el día 11 en infantil y primaria, si bien los docentes empiezan a trabajar en los colegios el día 1.